hola qué tal amigos qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito y hoy vamos con un nuevo episodio de nuestra gloriosa serie de minecraft cierto bueno una otra cosa que contarles la primera es que como verán tengo el pico de diamante y la espada encantadas al pico sólo tiene aspecto ignio y el pico y perdón la espada tiene aspecto ignio y el pico tiene toque de seda ustedes dirán por qué jota pues porque me puse a experimentar en la mesa se me fue uno que otro clic me encanté la espada entonces dije venga tengo niveles porque no de una vez encanto la el pico de diamante ya que como verán allá acá en la piscina quiero hacer unas decoraciones con linterna de mar para lo que necesitaré bastante prismarina y entonces creo que me sale más fácil picar linterna de mar con esto que que con que de otra de otra manera porque me vine para aquí si yo quería ir a mi sala de cofres perdóneme entonces qué vamos a hacer vamos a hoy el episodio y lo quiero centrar en dos cosas en la primera ir a conseguir ese tesoro que les mostré la vez anterior les mostré que tengo aquí un mapa del tesoro vamos a ir a conseguir ese tesoro esperando que nos salga por supuesto el corazón del mar cierto este este pues circulito azul tan bonito que que crafteado con conchas de nautilus nos da un catalizador que nos permite respirar en cierta zona del agua por eso venga yo que venía a buscar es bien yo venía a buscar ay no tengo no tengo cemento blanco que embarrada venía a buscarlo para de una vez corregir un error que tengo allá arriba pero bueno el caso no es ese el caso es que vamos a ir de una vez y perdón bajé aquí simplemente para corregir eso no lo hice fuera de cámaras qué pena con ustedes qué pena ustedes saben que yo suelo preparar los episodios bastante bien pero hoy no sé hoy fallé estoy estoy despierto desde bastante temprano el Manchester City jugó a las seis y media por eso pues este perdón es sí vale qué vamos a hacer vamos a tomar a Ignacio qué pasa guapo qué haces Ignacio vamos a tomar a Ignacio cierto vamos a coger esto vamos a coger la rienda que debe estar por aquí muy bien lazada me la guardo y qué puedo necesitar vale tengo comida tengo leche tengo flechas tengo de todo y tengo el mapa del tesoro entonces lo que vamos a hacer es que voy a ir con Ignacio directamente a la zona en la que conseguí el mapa del tesoro que si no mal recuerdo fue hacia allá cierto en un barco en un navío que bueno más navío entre comillas yo no sé navíos venga y justo justo me pongo a grabar o sea son las ocho de la mañana en este momento las nueve las nueve cierto yo estaba despierto desde las seis y treinta que empezó el partido del city y en ningún momento le dio al hombre de la chatarra por pasar por aquí delante y justo cuando me pongo a grabar mi episodio de minecraft pasa por delante todo el mundo entonces aquí estamos jugando de verdad pero bueno a varias cositas que comentarles mientras vamos allá con Ignacio en primera muchas gracias por el apoyo que le están dando a la serie los fails de naranjito me parece impresionante simplemente cogí y recopilé fails que me han sucedido durante las grabaciones y ustedes ustedes me los han recibido bastante pero bastante bien a ver no creo recordar que era siguiendo por aquí en línea recta o una vaca estoy estoy en una misión estoy en una cruzada por matar muchas vacas ustedes dirán por qué porque quiero terminar de quiero rellenar la biblioteca de mi casa cierto por eso uno esa no la voy a matar esa tiene un bebé no yo tengo ciertos códigos morales que no estoy dispuesto a pasar soy como batman más o menos para que me entienda pero bueno lo bueno de que la espada tenga aspecto digno es que ahora cualquier animal que mate por ahí me va a salir la carne cocinada lo malo es que no puedo no puedo matar a los animales por ejemplo de mi granja porque esos están muy juntos entonces no me sale rentable matarlos ahí porque se mueren muchos al mismo tiempo incluso le puedo pegar de le puedo dar un golpe un golpe a uno que no quiera cierto a ver en este momento no puedo recordar hacia dónde era por lo cual yo creo que directamente vamos a sacar el mapa del tesoro si ven allá en la parte inferior izquierda donde estamos vamos a ver si si me indicase es que si me indicase hacia dónde estoy mirando yo sería una maravilla pero es que es muy difícil de saber vamos vale vamos a tratar de ir por aquí cierto y va vamos a tratar de ver si puedo encontrar el sitio donde encontré el navío volcado como les digo a ver si ahí si nos ubicamos bien ojito con la lava ojito con la caída aquí que sería bastante estruendosa entonces yo creo que me voy a ir por aquí aunque de verdad amigos que no recuerdo hacia dónde me fui anteriormente que hueva soy una pelota pero bueno gente mientras buscamos eso comentarles muchas gracias por el apoyo que le dieron a la serie de a la a los fails de naranjito ya tiene bastantes likes les pedí simplemente 20 una hoy perdón perdóname ignacio perdóname les pedí simplemente 20 para para subir el segundo episodio no sé cuándo la verdad es que no sé cuándo pero les pedí 20 para subir un segundo episodio un futuro segundo episodio y ya el vídeo tiene 19 ya el vídeo tiene 19 en muy poquito tiempo alcanzó los 19 likes por eso pues me parece que esa serie les gusta y además no sólo los likes que eso es lo que la verdad a mí en lo personal menos me importa sino que el feedback que me dieron en los comentarios fue brutal por ejemplo muchos me decían que jota me hiciste el día jota qué chistoso jota el niño llorando en warzone fue una cosa espectacular la verdad que a mí a mí en lo personal me encanta mucho recibir ese ese feedback ese feeling de ustedes que el vídeo que hice les gustó mucho los entretuvo o simplemente le sacó una sonrisa eso eso es lo que más me encanta por eso inicié la serie de los fails de naranjito porque me parece que el humor siempre debe estar muy presente pero bueno y al parecer ya estamos llegando a una playa si el minecraft me dejara de dar tirones eso sería un asunto espectacular de verdad es que cómo se pone el minecraft cómo se pone cómo se pone cómo me da tironcillos bueno ahí hay tortugas cierto ahí hay tortugas vale por aquí hay tortugas ustedes dirán jota pero si ya nos dijiste varias veces que hay tortugas venga el minecraft será que va a reaccionar o qué carajos ya ya el fin reaccionó bueno por aquí hay tortugas y eso es importante porque porque cuando yo vine por el tesoro habían tortugas cerca habían tortugas bastante cerca por lo cual venga creo que como no como no me están cargando los chunks no me estoy dando carajo no 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 vámonos de aquí vámonos de aquí ignacio 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 salta por favor ignacio ah no fuck fuck bueno me ahogo me ahogo a ver ignacio no llega tan alto pero aquí sí llega vale vámonos por aquí ignacio y si no me equivoco era por aquí o algo parecido donde estaba el navío ese volteado cierto eso es lo que no me gusta de los mapas aquí en en minecraft de pc que no sé no sé si soy el único al que le pasa pero me parece que es que de verdad el mapa no me apunta hacia donde yo estoy yendo si me apuntara directamente hacia donde yo estoy mirando sería muchísimo más fácil de saber por dónde puedo ir bueno me estoy dando cuenta de una cosa y es que quizás tenga que navegar y no tengo con qué no tengo un barquito con el que navegar por lo cual qué puedo hacer qué puedo hacer a ver qué puedo hacer con ignacio eso es lo que me preocupa porque no quiero dejar a ignacio por ahí solito tirado pero me va a tocar porque tendré que navegar en dios mío ignacio pero oh dios mío que bug que bug no 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 pero qué está pasando por favor no te me ahogues no te me ahogues steve no te me ahogues naranjito bueno a ver por aquí venga será que podemos dar el salto será que dejamos de ser anormales naranjito por favor por dios por dios y ignacio será que puede saltar dos bloques si pudiera saltar dos bloquecitos me harías un favor que no te haces a la idea ignacio vale entonces vamos a dejar ignacio por aquí cierto y voy a desplegar un pequeño campamento por aquí para que ignacio pues no se quede pues no se queda a oscura cierto porque me parece que eso es importante que ignacio no se nos queda oscura lo que voy a hacer será construir un bote vale por aquí construimos el bote cierto y dejamos estas antorchas como por aquí para que yo luego me entere dónde fue que dejé a ignacio mejor aún mejor aún mejor aún voy a poner el f3 y luego a poner f3 más escape el juego está en pausa excelente ahora perdónenme voy a aprovechar aquí voy a sacar la aplicación de recortes y voy a sacar una un pantallazo de donde exactamente dónde está la la donde está ignacio donde lo dejé cierto para que no se me olvide más tarde vale entonces ya saqué la captura de pantalla y si me traje cama no seré tonto no me traje cama pero bueno vamos a navegar y vamos a tratar de hacerlo en línea recta evidentemente tomando en cuenta lo que nos diga el mapa así que me lo voy a poner aquí en esta mano para poderlo ir viendo y pues vamos a navegar vamos a navegar voy a navegar aquí en línea recta voy a tratar de ir solamente hacia allá en línea recta y ver que nos encontramos además de ver qué movimiento observamos en el mapa porque ya les digo yo que de verdad esto es una labor no tan sencilla como puede parecer no tan sencilla vale entonces vamos a ir en línea recta a ver qué movimiento observamos no creen esto es la verdad esto es difícil eso es difícil de ir en línea recta esto es difícil de manejar es verdad que ya había practicado por fuera de cámaras un poquito pero sigue siendo pero me sigue pareciendo difícil esto de ir en barco aquí en minecraft de pc vale y según estoy observando no nos estamos acercando mucho al al tesoro entonces vamos a tomar otra dirección voy a ir por allá los perros que nunca falten no amigos míos muchos nos reímos en los comentarios de eso de verdad o sea el día en el que en la grabación me falten los perros ya apaga y vámonos ya saben ustedes que ese no es un vídeo naranjito venga pero hacia dónde puede estar este maldito tesoro a ver voy a volver con ignacio y voy a tomar otra dirección porque de verdad no tengo idea de dónde puede estar ese maldito tesoro y los perros tampoco tengo idea de por qué no dejan de ladrar madre mía de por dios bueno ignacio estar en esa dirección cierto a ver esta isla ya la crucé entonces ignacio debe estar por aquí detrás si no estoy mal debería debería y no debería ignacio 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 y no recuerdo yo haber cruzado por aquí la verdad no me acuerdo mucho de haber cruzado por aquí a ver si quizás sí voy por aquí sí por aquí sí creo que por aquí se había cruzado vale sí 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 por aquí está ignacio para que está ignacio vale 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 sí 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 ignacio 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 yo lo había dejado aquí ignacio dónde coño se metió ignacio o sea lo más curioso es que yo lo ateé estoy seguro que yo lo ate con una ahí estás ay gracias al cielo ignacio me asustaste me asustaste bro ay menos mal de verdad es que me asusté que fuera a perder a ignacio bueno vamos a ir hacia allá a ver qué nos encontramos porque de verdad que esto está muy fregado o sea esto está muy fregado encontrar amigos míos y y de verdad como ustedes no me pueden no me pueden dar indicaciones para solucionar lo noob que soy aquí en el minecraft entonces pues doblemente noob ay vale 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 nos estamos acercando si ven hacia allá estamos subiendo si ven si ven si ven si ven o sea si avanzo más estamos subiendo por lo cual según yo el tesoro debe estar hacia allá cierto debería estar hacia allá vale vamos a ir hacia allá cierto si debería estar hacia allá más o menos haciendo una estimación lo bueno es que si me traje una pala vale creo que me va a tocar sortear esta isla por lo cual voy a voy a ponerme el escudo rápidamente porque está de noche entonces no quiero no quiero problemas con nadie voy a tratar de esquivarlo lo más posible dios mío no 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 vamos a ya sabemos que es por aquí no dios mío qué cantidad de monstruos qué monstruos hay aquí qué monstruos hay aquí vamos pon el barco pon el barco pon el barco en el mar en el mar en el mar estamos bien 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 naranjito en el mar estamos bien vale excelente excelente ahora vamos a coger el mapa cierto y vamos a revisar hacia dónde creo que avanzamos mucho para arriba entonces vamos a ir hacia allá un poquito para restarnos altura dentro de lo que viene siendo el mapa y es que estoy seguro que el mapa está en esa dirección esperemos que cuando lleguemos allá ya sea de día pero es que de verdad no entiendo el mapa será que si es hacia allá o es más para acá es más viniendo hacia mi espalda no lo sé vamos a movernos y es que creo pensaría yo que es hacia el otro lado pensaría yo que es hacia el otro lado a ver es que es que es muy raro de verdad hacia dónde apunta el muñeco vale vamos a ir hacia el otro lado y si vemos que nos acercamos o que descubrimos algo es que no tiene sentido este mapa para mí no ir para allá no tendría sentido o si tendría sentido no tendríamos que estar del otro lado del cuadro cierto si si tocaré para la izquierda tendríamos que estar del otro lado del cuadro en cambio como estamos por aquí vamos a llegar por la derecha del del mapa entonces sí creo que si tiene sentido para mí pues tomando en cuenta el ajuste vertical que hicimos vale entonces quizás muchos no estén diciendo no están entendiendo las tonterías que estoy diciendo espero que se esté viendo el gameplay bien eso sí y sobre todo el audio gente díganme si les gusta más el audio así como lo estoy grabando en este momento o de la otra manera en la que lo grababa antes quizás esto puede ser una mejora esto puede ir a mejor o puede que resulte fatal cierto no lo sé la verdad es que no lo sé pero eso pues toca probar toca probar porque si no pues no lo sabremos nunca cierto a ver qué otra cosa les puedo ir comentando como para que ustedes no se me aburran bueno sobre las cosas que tengo pensadas he estado pensando no sólo en minecraft sino para el canal estoy pensando en hacer más colaboraciones con con compañeros aquí de la comunidad que me parece que puede estar bastante bien hacer una que otra colaboración sí ya con 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 alguno que otro youtuber que sepa que me está pasando aunque aunque vale era de esas burbujas que era de esas de esos bloques de magma no más o menos a ver y por ahí que hay por ahí que hay o a esos son los escabeches vale sí 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 yo ya había venido por aquí vale sí 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 yo ya había estado por aquí había cogido escabeches o no sé si era precisamente por aquí pero yo había ya cogido otra otro escabeche y si me entienden yo ya había ido por otro para por otra parte del mar por la que me encontré el templo se acuerdan que les dije que me encontré un templo submarino venga es que me parece que no estoy yendo hacia ninguna parte estoy pensando ya de verdad de verdad en a ver es que piénsenlo bien si yendo para allá estamos yendo para abajo cierto si miren miren que estamos bajando o sea es que estamos cerca o sea es que de verdad lejos no estamos lejos no podemos estar del del tesoro vale entonces voy a seguir mi camino por aquí y vamos a ir pues siempre con el mapa en la mano para pues ubicarnos vamos a ver voy a seguir caminando para allá y si vemos que no llegamos a tengo esos honguitos para sembrar en la casa también y por uno de estos bosques yo ya había pasado pero es hacia el otro lado es que he estado explorando la semilla y exploré más o menos lo que sería ubíquense en la puerta de mi casa cierto ubíquense más o menos miren miren la bolita de nosotros sea grande o es mi impresión pues a no quizás sea porque tengo el mapa en la otra mano y desde aquí se ve más grande puede ser puede ser puede ser vale 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 entonces seguimos corriendo seguimos corriendo como si no hubiera mañana como si nada nos importase vamos seguimos corriendo seguimos corriendo y esquivamos a los zombies no 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 ese chiquito ese chiquito ese chiquito sí simboliza peligro para mí ese chiquito sí es peligroso para mí porque esos son los que nunca me dejan tranquilo vale vente con la cara destapada enano vente con la cara destapada no 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 te vengas tú araña no te vengas tú no te vengas tú por dios morite araña morite bien 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 quemamos a la araña y la matamos incinerada y vamos a seguir por aquí vamos a ver si de verdad podemos encontrar el tesoro de por dios y bueno mientras tanto les comento esas cosas que tengo pensadas para el canal la primera es que eso eso quiero hacer colaboraciones con otros youtubers y me parecería una idea bastante divertida youtubers de call of duty sobre todo porque como saben el contenido principal de mi canal es call of duty entonces quiero que las colaboraciones sean de eso de call of duty luego qué otra cosa estoy pensando en hacer tops no sé si así colaboraré con esos youtubers que les digo pero 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 sí pienso hacer tops de muchas otras cosas o no sé si para el próximo ranking que haga a ver gente es que me parece que de verdad estoy yendo hacia el camino equivocado será que si estoy yendo hacia el camino equivocado estoy yendo hacia el correcto la verdad me parece imposible de saber pero bueno lo bueno es que hay hay mar entonces me va a tirar desde aquí un drop shot muy bien muy bien dice que un drop shot es un water drop perdón me gente vale voy a coger aquí el barco y vamos a ver si si por dios puedo puedo encontrar el maldito tesoro porque de verdad es que me es imposible encontrar el tesoro de verdad es que si llego a no encontrarlo lo bueno es que este episodio también está haciendo exploración eso es bueno es que de verdad gente no no tiene sentido esto para mí no tiene sentido esto para mí aunque de verdad que puede ser que para el otro lado si este puede ser que para el otro lado si este eso no lo sé gente eso no lo sé pero es que de verdad yo pienso que si estamos subiendo por aquí deberíamos estar deberíamos estar más cerca del tesoro cada vez vale vale sí 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 vieron 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 ya apareció un rastro de nosotros en el mapa vale excelente excelente vale 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 muy bien muy bien no otra vez en minecraft me da tirones otra vez en minecraft me da tirones por favor minecraft no me des tirones mientras encuentro el tesoro felizmente por dios no me des tirones aquí no me des tirones aquí yota por favor cómo me vas a dar tirones aquí justo cuando ya alcance el tesoro a ver ese creeper de allá al fondo me está mirando con algo de letargo entonces le voy a clavar una flecha en toda la nariz para que aprenda que a mí no se me mira así listo venga cómo es que ya le clavé tres flechas y no se ha muerto a ver a ver a ver me queda una 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 le clavo a ese me escapó vale se me escapó bueno bueno ya sabemos que si estamos cerca del tesoro vale por un momento pensé que este episodio iba a ser un fracaso y me iba a tocar grabar otro pero bien pero me encanta que no sea así me encanta que me encanta no ser un fracasado me encanta no ser un fracasado eso a quien no le gusta vale 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 la situación se nos está complicando aquí con el creeper pero ya eliminado eliminado muy bien y ya no 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 eso sí eso sí me complica la situación eso sí me complica la situación vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí a la orilla a la orilla a la orilla a la orilla ponemos unas cuantas antorchas vale tenemos directo tenemos no explota rápido explota bien 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 vale nos vamos a quedar por aquí y y aguantamos y aguantamos aquí aguantamos es como es como esas misiones del call of duty en las que en las que nos ponen un lugar con mucha munición y tenemos que aguantar oleadas de enemigos así como la de cabos sueltos por ejemplo pues así más o menos vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí pero bueno ya aquí comentando cosas de call of duty cuando minecraft increíble impensable dios otra vez me disparan otra vez me disparan me disparan me disparan dios mío me dan me dan me dan me han dado me han dado gente me han dado compañeros por favor venid venid por mí venid por mí mentira no no tengo con quien no tengo quien venga por mí pero por eso podemos salir de las adversidades nosotros solos venga esta araña me iba a perseguir hasta cuatro hasta el fin del mundo me iba a perseguir no tiene nada más que hacer esa araña yo sí hoy hay mucho fútbol por dios necesito salir de aquí vale bien 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 ya está ya 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 se hizo de día ya estamos muy cerca del tesoro entonces creo que este episodio puede ser bastante prolijo o sea si no saliera el corazón del bar en el tesoro sería ya el el como el broche de oro para un episodio bastante trambólico como el de hoy cierto en el que se nos perdió nacho en el que en el que en el que nos pasaron muchas cosas en general pero vale 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 por ahí por ahí hay más islas por ahí hay más islas esto es positivo no 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 es que me está dando mucho dios pero no por qué por qué por favor reacción a minecraft reacción a minecraft por dios que te está pasando idiota que le está pasando al minecraft amigos míos no estoy entendiendo nada pero a estos me los puedo bajar así arco bien el esqueleto me alcanza me alcanzó a dar pero a estos ya me los puedo bajar así de sencillito así de chill vale perdón es que no me acostumbro a poder cancelar el tiro del arco yo mismo entonces perdóneme si alguien le da toque verme así de dar tiros al aire qué pena vale entonces vamos a ir por aquí directamente es que si ven el mapa no te indica hacia dónde estás hacia dónde estás mirando vale ahora sí nos lo indica el mapa cabrón ahora sí justo justo cuando estamos cerquísima del map del tesoro grandioso mapa excelente pero bueno vamos directamente a por el tesoro vamos a ver si nos sale el corazón del mar que por favor todos recen en sus casas para que así sea y y pues bueno vamos a ver qué nos sale ojalá sea el corazón del mar para poder desarrollar la serie como la quiero desarrollar que los que lo primero sería ir a matar al guardián no sé ustedes qué opinan vale entonces estamos por aquí estamos por aquí vale la x está por aquí más o menos cierto ya estoy algo debajo de la x entonces lo que voy a hacer va a ser va a ser empezar a empezar a palar empezar a palar porque qué bueno según entiendo a vale vale brutal a la primera casi que a la primera amigos ustedes no se hacen a la más remota idea de cuánto me cuesta a mí encontrar estos tesoros o sea yo antes hubiera quitado toda la playa toda toda la maldita playa lo hubiera quitado sólo para encontrar el tesoro están listos para abrirlo vamos a ver espérenme 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 que esto no me está generando nada de confianza ni un pelo vamos a guardar el mundo para que en caso de que suceda algo y yo ragué puede empezar normal cierto puede empezar desde este punto gente muchos me llevarán cobarde pues sí soy un poquito cobarde pues porque soy un noob pues porque no sé de minecraft entonces me toca ir como que asegurando los procesos que los procesos importantes que voy haciendo por eso perdónenme discúlpenme si les molesta que haga esto pero es me parece necesario me parece brutalmente necesario dios mío se me desconectó el audífono de aquí ya ahora sí entonces vamos a coger rápidamente ese tesoro que nos pertenece porque dios mío lo que atravesamos atravesamos casi que una guerra mundial para encontrar el tesoro y ahí sí nos vamos a ir vale espérenme un segundo gente aquí haré un pequeño cortecito mientras minecraft reacciona porque siempre que lo abro se pone bueno no 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 se puso lento bien toma 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 que buena tenemos lingotes de hierro tenemos lingotes de oro tenemos prismarina tenemos prismarina grandioso tenemos bacalao cocinado que lo voy a dejar aquí por esto el tenente que me lo voy a llevar por la tierra los diamantes que evidentemente me los va a llevar por la carne de zombi ya estoy inútil me lo voy a llevar y me voy a quedar con el corazón del mar y me voy a sacar la miniatura con el corazón del mar amigos míos no sé ustedes qué opinan pero me parece una miniatura bastante digna aquí con el corazón del mar qué buena me parece a mí que esta va a ser la miniatura ideal para el vídeo de hoy ideal cierto y bueno conseguimos nuestro objetivo ahora ustedes dirán jota cuál va a ser el próximo paso en la serie el próximo paso va a ser estoy indeciso estoy indeciso porque no ustedes no me han dicho si quieren que les construya un zoológico y esas cosas o qué quieren que les haga por mí estoy contentísimo hacerles un zoológico tengo muchas ganas de hacerlo he visto muchas ideas además también un un lo que puede ser un invernadero cierto un invernadero hoy bien bien vacas vacas me sirven me sirven para el cuero me sirven para el cuero que les mencioné al inicio del episodio y si mata y si le das a las vacas y si dejas de pifiar los espadazos steve gracias vale una por aquí otra por aquí miren eso es lo que no me gusta de la espada que toca que toca a varios enemigos a la vez eso puede servir en ciertas situaciones pero en otras tantas es bastante molesto pero bien pero bien ya los eliminamos y ahora nos vamos a ir por aquí que creo que fue por donde llegamos y vamos a ir exactamente por donde nos vinimos en línea recta a ver si podemos recuperar a nacho igual las 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 coordenadas las tengo entonces no se preocupen no se nos va a perder nacho ustedes dirán por qué le digo nacho porque según entiendo a los ignacio se les dice nacho entonces pues me gusta ese nombre la verdad me gusta ese nombre ve pero estos bugs de agua y en todas partes del del overworld ok vale vale por ahí hay un esqueleto contra el que no me quiero enfrentar mano a mano es bastante molesto venga pero pero si ven cómo empieza a a rechazarme las flechas dios mío es porque tengo el campo de visión bastante bajo porque básicamente porque quiero que el episodio salga lo mejor posible y ya ven que a veces no es posible no entiendo por qué y estoy trabajando en eso gente de verdad les puedo decir que estoy trabajando en eso mira pum oh qué buena qué buena ese pvp que le ganea ya el esqueleto bueno no es pvp porque él es un mob pero no pasa nada no pasa nada no me quiten mérito no me quiten mérito vale esta llanura si la atravesamos recuerdo haberla atravesado dios por aquí uy qué bueno calabazas pero de esas ya tengo bastantes en la casa por lo cual yo creo que me voy a ir por aquí dios 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 esquiva las balas esquiva las balas vamos por ahí me voy a subir al barco me voy a subir directamente al barco y me voy a casa me voy a casa vale lo bueno es que tengo esta brújula que me apunta hacia dónde es la casa más o menos entonces sé que es más o menos con dirección hacia allá denme un segundo vemos cuánto voy de grabación y por qué cerraste el mancraft jota 28 minutos de grabación madre mía de verdad es que estoy haciendo los episodios más largos eso sí porque me gusta me parece que puede ir más contenido dentro de cada episodio les puedo comentar muchas cosas además eso es algo que varios de ustedes aprecian y eso me encanta y es que como verán en cada episodio yo me dejo pero pero me dejo la piel en cada episodio porque porque me parece que lo ideal es darles a ustedes eso una gran experiencia que ustedes estén todo el vídeo y yo no haga pausas yo no me quede callado en algún momento en alguna situación pues evidentemente si por ejemplo se me vienen cinco zombies en este momento necesitaré un poquito de concentración para eliminarlos por eso pues quizás frene el comentario además que soy como les digo malísimo en minecraft pero pero de resto me parece muy importante a la hora de hacer gameplays como estos comentarlos comentarlos porque porque a menos de que sea un contenido excepcional que nadie más aporte a la comunidad debo traer algo diferente y como mi contenido no es algo especial no es algo único porque minecraft lo sube todo el mundo call of duty lo sube todo el mundo aunque eso sí me considero diferente porque yo subo call of disc clásicos no sólo los nuevos me parece que que el comentario es muy importante no sé no sé ustedes qué les parece esa opinión pero me parece que el comentario es muy importante en canales como el mío que me ayudan a resaltar la mayoría de veces que ustedes me escriben que que les gusta mi canal y todo eso es porque tengo un comentario que me gusta que sea un tanto frenético que no pare de hablar que el espectador todo el tiempo esté ahí a la espera de a la espera o que es que voy a comentar qué tontería voy a decir cosas como esas me parecen fundamentales a la hora de de hacer gameplays y más como estos que como les digo mucha gente mucha gente hace gameplays de minecraft entonces esto es básicamente nada especial pero comentándolos a mi manera edita con mi skin y todas esas cosas pues me parece que podemos podemos hacer algo bastante único cierto pero bueno eso eso quería mencionárselos que yo siempre me dejo la voz por eso a veces en los vídeos de call of duty que toca después de estos porque ya saben que hoy es día de vídeo doble normalmente quedo con la voz hecha a nicos con la voz hecha trizas porque ven porque 30 minutos aquí comentando y no parando de hablar es una cosa brutal o sea se imaginan ustedes a los relatos a los que relatan partidos 90 minutos casi sin parar casi ininterrumpidos ahí sin parar de comentar me parece a mí una labor muy loable la verdad muy loable pero bueno ya conseguimos aquí el corazoncito del mar cierto vamos a construir nuestro catalizador no fue tan difícil encontrar el tesoro a fin de cuentas hay tesoros en los que me ha tocado bombardear las playas con tiramita para encontrarlo esta vez no fue necesario menos mal aunque ese episodio hubiera sido un tanto divertido no sé qué opinan ustedes pero pero me parece que sí vale entonces yo creo que mira según lo que nos está diciendo la brújula ya cada vez estamos más cerca de casa y lo ideal sería recuperar a a nacho pero pero si no puedo no pasa nada lo recupero fuera de cámaras y ya y ahí paramos de contar esta fue como la primera aventura con nacho me gustó bastante la verdad aunque nos ahogamos en varias ocasiones pero bueno gente lo que les decía vamos a hacer todo eso y quiero que el próximo gran paso de la serie sea ir a cazar al guardián cierto sea ir directamente por el guardián no sé si les mostré pero tengo aquí una captura de pantalla y guardada perdón por mostrarles esto aquí en pleno episodio pero me parece algo importante que mostrarles tengo aquí en mi escritorio y varias muchas cosas que no deberían estar viendo eso sí muchos vídeos que no deberían estar viendo pero aquí tengo las coordenadas del templo submarino y es que como les dije exploré fui vine al fin del mundo volví cierto entonces espérenme se abren las coordenadas quiero que vean que es 100% verídico además me encanta que en esta serie no hay nada de toxicidad pero nada nunca he visto un comentario negativo lo único que hay es aportes hacia mi persona que me dicen que puedo hacer tal cosa diferente que si las teclas que no me funcionan es por esto que que tal es todo es en pro de que yo mejore todo eso es es brutal me parece muy lindo de parte de ustedes y esto no se va a abrir nunca entonces pues luego se las mostraré luego se las mostraré me va a tocar luego mostrarse las del episodio ya se me está largando demasiado entonces vamos a hacer la vuelta a casa lo más rápida posible cierto lo más rápida posible entonces eso gente en esta serie hay un hay un hay un sentimiento hay un feeling hay hay no sé es muy especial la verdad es muy especial porque ustedes de verdad me ven como lo que soy un auténtico de por aquí yo no había pasado cuando cuando viene ah sí 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 por aquí yo sí había venido por aquí yo sí había venido la primera vez que me encontré el mapa del tesoro por aquí yo sí que había venido yo pero por mi cuenta yo solito no ustedes no lo vieron porque lo hice fuera de cámaras pero por mi cuenta yo sí que había venido por aquí entonces creo que el barco pirata que al fin sí se los va a poder mostrar estaba por acá miren 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 aquí aquí hay una cosa importante los atentos se habrán dado cuenta y es que tenía guardadas unas una tortuga ah ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy no 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 aquí no tengo guardada una tortuga ni ni nada eso aquí lo que hay aquí estaban los pollos que yo tenía por aquí en la casa por aquí como verán hay muchos huecos porque me costó mucho trabajo conseguir todo lo que necesitaba para la casa pero bien ya llegamos aquí a la cueva ya llegamos aquí a la cueva en la que vivimos al inicio de la serie entonces muy bien muy bien la verdad estuvo bastante bien nacho debe estar por allá entonces lo voy a recuperar una vez terminado el episodio no se preocupen eso sí nacho va a volver más fuerte que nunca voy a tratar de encontrarle una armadura eso sí otra vaca matable pumba por favor naranjito dales bien los embates o sea por favor qué pena qué pena ser tan noob pero bueno entonces gente ya vamos llegando al final del episodio y díganme ustedes qué opinan que deberíamos hacer si quieren que vayamos a pincho por el guardián evidentemente yo voy a preparar voy a conseguir los materiales me tocará hacer quizás un vídeo consiguiendo conchas de nautilus puede ser posible no veo por qué no pero pero eso quiero que me dejen en los comentarios qué quieren que hagamos yo creo que los episodios los hemos tenido bastante pero bastante surtiditos bastante surtidos porque el episodio anterior fue de construcción que si las vías del tren y mostrándoles cómo quedó la mansión cierto ahora este episodio que si de exploración porque prácticamente no estuvimos dentro de la casa el siguiente episodio puede ser yo qué sé de mina no quiero hacer demasiados episodios porque me parece que son los más tediosos a menos de que encuentre una mina así demasiado grande miren 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 la cantidad de bichos que hay custodiando mi casa de por qué pero bueno ya llegamos a la mansión del arajito vale yo creo que voy a acabar con esos bichos o si no no me van a dejar dormir ay qué miedo perdónenme perdónenme de verdad que me asustó ese esqueleto no no es por no es por sobreactuar de verdad que ese esqueleto me asustó entonces lo voy a matar en venganza lo voy a matar en venganza porque se me pasó ahí delante y de verdad que me asustó pero bueno vamos a terminar el episodio por aquí con mis buenos perritos y con la concha de nautilus ya conseguía gente espero que les haya gustado el episodio de hoy denle un like si fue así comenten que quieren que hagamos ahí tengo una tengo una flecha en las pompas que horror que horror a ver a ver a ver si la tengo en las pompas hay ya se quito bueno no pasa nada entonces gente déjenme abajo en los comentarios que quieren que hagamos ya conseguimos el corazón del mar y nada gente un abrazo y nos vemos mañana y bueno más tarde adiós y